La Mega Mezcla, La Mega Mezcla, con Leo Nation, 97.9 La Mega. En tona. Nada de soñamiento. El mundo ha conocido como si ves. No really has toled yo. No real. No c предложas, no real. De ritmoso estar por nosotros. ές. Y en tona. Sale roca, tu no repsった y no apuntó. Yo estás con por nosotros. Dale, yo que la hago No, 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 no ¡Ese es el loco! Espera mucho, espera mucho, espera mucho Que seとか Su letra su boca Dile que con nosotros está mi boca Siempre en batalla Y seguimos el Bear Medio millón de coñas Vende a los benditos Lo noto a hico Fírense por un rico Estamos sonando Los reyes del Puerto Rico El mundo va a guerrear, lo que hacen que es bronca, me corrompe un cana, sos hueca. El mundo va a guerrear, lo que hacen que es bronca, me corrompe un cana, sos hueca. Oh, 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 oh. ¡Ronca! La letra me toca. Tu eres mejor, no estás por nota. Dale lo que es la jalurosa y la jalurosa. El día es bronca, la letra me toca. Tu eres mejor, no estás por nota. Dale lo que es la jalurosa y la jalurosa. Papi, yo no tengo grillete. Papi, yo no tengo grillete. Machete, 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 machete. ¡Machete! 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 Ma, tú no estás amarrá de ningún jinete. Papi, yo no tengo grillete. Pero esta noche me quiero dar un paquete. Papi, yo no tengo grillete. Papi, yo no tengo grillete. Tiene gasolina, pero te eches con aceite. Papi, yo no tengo grillete. Shh. Donde quiere que la toque, tú lo sabes que si quieres sola para los tiburones. Cuando me despegue me tira la noche que me quiere, para que yo no te la verdad la abandone. Daría que no propone, seguro que si ella quiere. Masiete. 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 Y ya la compré. Masiete. 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 Y ya la compré. Dale mamá a los tobillos, que te consigue seguido. Mala mía, solo yo lo mato con medio cocillo. ¿Qué te pasa lo que yo? Quiere ser como yo. Cuando tú te ibas, ya venía a jugar y a pijama. Mas uno está amarrado en ningún jinete. Dime. Papi, yo no tengo grillete. Cuéntame en esta noche, me quiero dar paquete. Que papi, yo no tengo grillete. Tu tu tu, pa que ta, tu tu pa que ta, tu estas buscando suerte. Mame. Papi, yo no tengo grillete. Diré la gasolina, pero te echen que el aceite. Que papi, yo no tengo grillete. Leo Nation. Música Rompé, rompé, rompé. Renguellao. Rompé, rompé, rompé. Ese cuerpo ya lo. Rompé, rompé, rompé. Renguellao. R you're out. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé. Put your feet down. The way you move, y yo. Rompé, rompé, rompé. Work it down. Let's go. Mábu no se limita a la hora de romper su bumbú Con curvas más calientes que el surra y truco Enséñame si tienes la actitud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, mami, yo te huestro Sube ese temperamento, dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Baby, ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo llaro Rompe, rompe, rompe R-U-R Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Ese cuerpo llaro Rompe, rompe, rompe Break it down Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No hay con a todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No hay con a todo eso que trae Que pasa, socio que la que hay Piche wey, pensate que este es un mamey No va a dar prego de este guía de calzwey Era un mawey, usted no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito, leiche que el swing Que se le pega a toda la nena, marca un g3 Yo soy la pesadilla de todos los 3D Y acepte como el magazine Conmigo no te la guía es pa' del interi Darite Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo llaro Rompe, rompe, rompe Break it down Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The way she move y yo Rompe, rompe, rompe Break it down A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Dale más látigo Yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo no sé pero a ella le encanta Y siempre me pide más Y yo tengo una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo no sé pero a ella le encanta Y siempre me pide más Aunque yo no soy bonitillo Mami como Lifonsi Todas las gatas se enamoran de mi tronqui Yo soy salvaje en la cama como un monkey Te la como completa mami Y si me das lo más Dale chévere Sigue tirándome la Alcan el grande y capitane de la nueva escuela Hey, dale chévere Ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Oh, dale más látigo A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Tú sabes que no me he quitado Oh, dale más látigo Tú no la ves, no la oyes Ella pide agresivo Que la agarre por el pelo Y la arrastre por el piso Oh, 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 oh Dale más látigo Suelta, suelta Como cabetón de Adidas A la hora de un guitero Ella se pone la pila Ella ronca, defina y encenda bandida Ronca, defina y encenda bandida Suelta, suelta Como cabetón de Adidas A la hora de un guitero Ella se pone la pila Ella ronca, defina y encenda bandida Ronca, defina y encenda bandida A ella le gusta así, eh Bien agresivo Que me ponga posesivo Con ella bien positivo Pa' ganarle y darle A lo animal Que la tira, la joda, la jale Va y que eso la pone mal Y adelante es dura Ella está dura Ella está dura Ella está dura Ella pa' to'a Ella caliente Y veinte aventuras Se ha tirado Ya la conocen Le han dado Ya un montón Le han paseado Se calienta con dembow Y después pa' to'la Ella se activa Se apretándola Marroneándola Ella se activa Castigándola En la asesina de la disco Parte bicho De los barras bailoteando Y no se quita Eso me han dicho Se quedan le duro Duro Bien, bien duro Dura Hay nada más duro Fuerte, menduro Se quedan le duro De la isla Escagrina Hay nada más duro Fuerte, menduro Esto sí es el mundo real De la isla May llegaron los players Ya 9-0 Oh-oh-oh-oh Sober And Against Us Todos mis soldados let's ride Por eso ella se pega Mamá no es Feleo Oh-oh-oh Damás y caballero Hoy alma soy ligero Ayer estaba pobre Yo camino con dinero La fama no me importa Mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, la que me llama, camino con calma, se actúa de bravo, nosotros te damos drama Calle, sigo cazando las damas, dándole flama, mueve este chama, como check it on mama Shorty, dale my go, rap y no me velo, saca las piernas que tú tienes, no te detengas, oh go Tú sabes quiénes son, Yankee man con el top, abra pa' Skyboy y viene, da, D Zona, The Gexters, esto sí es el mundo real Man llegaron los players, muévelo, Zona, The Gexters, todo mi soldado les va, por ese día se juegan, muévelo One for the money and two for the gangsters, three hot shots that pop for the wanksters, top dogs, S-N-O-O-P, the gangsta Mac, a G, from the L-B-C I'm on the go, I get the door, I let them know, I bust a hoe, I'm shaking up the chivalent, that's everywhere a nigga go This will be, the day that we will always see, turn around, get them up, put them down, I fall in, take my hand We can have a little fun in the van, I'm the man with the gun in his hand, I don't plan, I'm staying around, I'm playing around I'm all about laying you down, now bitch, get up, I'mma have you hit up, and if you say the wrong set, I'mma get you lit up The deal, you know the drill, kick rocks, motherfucker, and tell your bitch to come here for real Zona, the gangsters, esto sí es el mundo real, man, llegaron los players, get me below Zona, the gangsters, esto sí es el mundo real, man, llegaron los players, get me below A mi me encuentro, a solas, caminando por ahí, tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento un vacío a la vez, porque sin tu amor soy un simple Bandolero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Ya veo que es muy difícil, yo lo sé, vivir pues con un hombre como yo Que cada vez que salgo se te ve, tu cara llena de preocupación Perdóname si te hice mi mujer, perdona si de ti me enamoré Te digo no es tan fácil escapar, de esta vida que llevo Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Amor si tu supieras como estoy, confundido y sin razón Ya no se ni que hacer, con este dolor en el corazón Y cada vez que doy un paso, se me aleja más y más Lo que un día me hizo feliz, lo que un día me hizo amar Pero me voy, no llores que ya me fui Ya me voy, no quiero verte más sufrir Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Lo mismo que se me quita Ella es una belleza propiedad Esa que le gusta pelear sin parar Suave y circulante pa' poder disfrutar Una brava como yo, le gusta mencionar Solo quiero estar contigo esta noche Toda un año provocando emociones Solo esperando un momento perfecto Te preocupes sin ningún pretexto Ando lento, sé que es un momento Que tú sabes, mami, lo que por ti siento Apúrate, quédeme sin miedo Lo que quiero hacer contigo, mami, que es bailar Yo quiero usar On my long baby On my long baby Yo quiero usar On my long baby On my long baby Yeah, yeah Fuera de este mundo ella es Yo no sé, pero conmigo se envuelve Y fuera de este mundo ella es Yo no sé, pero conmigo se envuelve Ella es una maniática Adicta, mi flow, la fanática Con su cara ser empática Nunca se me quita Ella es una maniática Adicta, mi flow, la fanática Con su cara ser empática Nunca se me quita Vamos allá Vamos para la disco si quieres bailar Vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres viajear Y si me quieres perrear pues pasemos aquí Vamos para la pista si quieres bailar Vamos para la pista si quieres sentir Vamos para mi casa si quieres viajear Y si me quieres perrear pues lo hacemos aquí Cuelvo llena, vete Ya estamos aquí, no te quites Pa' que tú veas como este hombre te despiste Date un galletrago pa' que el loco te chiste Y si te volviste conmigo te quiero Yo no quiero la culpa Lo que no resulta se busca Y que su mamá no se melonga Que yo seguí en la chupa Busca a mi papá que se lo junta Y si no me crees pues pregunta Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear Y si tú quieres chackearlo Conmigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear Y si tú quieres chackearlo Conmigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres perrear Y si tú quieres chackearlo Conmigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres chackearlo Y si tú quieres perrear Vamos en posiciones, echamos coquetes y balcones, con mucho yaqueo y cargados de licores, aquí no hay vividores. Si te gustan los primeros, nena, que si no quieres te lo ofrezco a sus presiones. Que pelearle el abuso, yaquearle el abuso, dañarle el abuso, yo no me rehúso, soy puto y hago todo lo demás. Lo que quieres que te diga, vamos a cocotarnos más. Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear, y si tú quieres yaquearlo contigo. Y si tú quieres beber, y si tú quieres pelear, y si tú quieres yaquearlo conmigo. Vamos para la pista si quieres bailar, vamos para la pista si quieres sentir, vamos para mi casa si quieres yaquear, y si me quieres pelear, pues lo hacemos aquí. Vamos para la pista si quieres bailar, vamos para la pista si quieres sentir, vamos para mi casa si quieres yaquear, y si tú quieres pelear, pues lo hacemos aquí. ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡Yo, no, no! ¡Yo, no! ¡Yo, no! ¡Otra mano! En la disco bailoteo, me clamo con fumeteo, eh, 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 esos perros. Baleo, saciando un deseo, esos perros. Bailoteo, me clamo con fumeteo, eh, esos perros. Baleo, saciando un deseo, esos perros. Soy tu perro, tú mi perro es chulita La dinamita es la que la ropa se quita La abusadora, la favorita La señorita que grita Muy sin dale Esos perros, dile que deja fuego de Que te gusten la azote y los camarotes Andar el bote, andar con escote Mi también, el masacote En la disco bailoteo Me cago fumeteo Ejo, esos perros Vardeo, saciando un deseo Esos perros Bailoteo, me cago fumeteo Ejo, esos perros Vardeo, saciando un deseo Esos perros Dale, perra, sacude leoniza Suéltate, quítate la camisa Dale, de la disco, siente la brisa Y después a meternos debajo de la frisa Dale, perra, vamos pa' la guerra Anda, sacude, que vibre la tierra Debajo de tu falda hay un par de sorpresas Tu eres la caballota, mi princesa Se pasa la pelea Tanto que ronca, tanto que frontea Ya que la pompea Como se rampea Formigatea Baja tabago Y me chupetea La niña lo chistea Me capotea Me sobetea Me sobetea Me coquetea Me corretea Me ampletea Se culera Pa' que no la vea Este tipo paloteo Me clave con fumeteo Eso perro Baileo Sacia en tu deseo Eso perro Pa' que no teo Me clave con fumeteo Eso perro Baileo Sacia en tu deseo Eso perro Quítate tu pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después no digan que él no se advirtió Son doce, quedan por cien El segundo a los doce Y aquí está el más loco de todo Acribillando, matándolo Sucio es difícil Todo tu combo mentiro Hablando del monio El tipo canta contigo Tira los bronceando Del más locario Escoge bofeta del barrio Estilo copiando El más cascara Muchota con papel Y hablando de máscara Que los palcos rayos Estos bienes salvajes A mí no se me apague El turro Ni el portaje Llevan en un viaje Lo que viene es sabotaje Te voy a estar esperando Cuando por mi zona baje Remillo fuerte Vete pa' que la mami sacuda La vez como frontean Perrean y sudan Vale antes de cartón Tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce No me salga ningún juda Quítate tú Que llegó la caballota La perra La diva La potra La mami Que tiene el tumbao Igual que se pare el frento Y me lo llevo enredao Chilín Porque la Cuy Tiene el mando Y chilín Siempre que salgo magando Si en Puerto Rico Lo saben ya Llegó la arena De esto así que échate pa' de la vida Quítate tú Pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce que da por cien Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se admitió Son doce que da por cien Que hay que inquieta la letal morfina Que hace que sangren por la herida Juegate la carta que la brisca la tengo yo Pa' bombillón Fudiéndote el bombillón De callejón Yo me paro firme en el zoneo Levantando la clave la rumba Como pisando un guerrero Y cada vez que le meto a estos platos Mi actitud Quítate tú Que en estos son más que tú Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a quitar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas Si no la besas Si no demuestras que te interesa Si no la entiendes Ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confías Si no la abrazas Si ya con ella Tiempo no pasa Y si no aportas Nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será Ver que conquistará Para la persona Que a ti te ama Se va a quedar Con tu silla Tu plato Tu baño Tu hogar Tu mujer Y tu cama Y va a ser tarde Cuando te des cuenta Que era verdad Lo que ella te dijo Y ese alguien será Ver que todos los días Verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas Tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer Decide olvidar Si no la escuchas Si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas Ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas Como antes Y te preocupas En verte elegante Si en la noche Si no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será Ver que conquistará Para la persona Que a ti te ama Se va a quedar Con tu silla Tu plato Tu baño Tu hogar Tu mujer Y tu cama Y va a ser tarde Cuando te des cuenta Que era verdad Lo que ella te dijo Y ese alguien será Ver que todos los días Verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas Tu mujer Si tú no cuidas Tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a chequear Y nada se puede hacer Vas a ver que no podrás volver Cuando una mujer Decide olvidar Si tú no cuidas Tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda No vale la pena Una buena mujer No se consigue todos los días Recuerda Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega La Mega Mezcla La Mega Mezcla La Mega Mezcla Gracias.